En esta Semana Santa queremos darte las opciones a visitar para que disfrutes con tu familia o amigos de un paseo agradable en alguno de los parques que el Instituto Salvadoreño de Turismo tiene para ti. En primer lugar te recomendamos Parque Amapulapa ubicado en el departamento de San Vicente a 60 kilómetros de San Salvador cuyo nombre en náhuatl significa río donde se hunden los amates. Ubicado cerca de la ciudad de San Vicente este manantial de nacimiento natural nos ofrece aguas cristalinas en un establecimiento con una extensión de más de 33 manzanas de terreno. La riqueza de este parque natural se encuentra en su suelo de origen volcánico dominado por cenizas y lava en el que afloran muchos nacimientos de agua de los cuales se nutre el mismo. La flora está caracterizada por los amates hermosos y gigantes que brindan un espeso follaje y los cuales embellecen el lugar. Entre los principales servicios que ofrece este parque se encuentran cuatro piscinas naturales para adultos, un tobogán acuático, tres piscinas para niños con juegos interactivos, áreas de descanso, áreas de picnic, cabañas, amplio estacionamiento, restaurantes y otros. Como segunda opción nos vamos hasta Zacatecoluca, a parque recreativo y chanmichen. Su nombre en náhuatl significa morada de los pececitos. Este se encuentra ubicado a 52 kilómetros de la ciudad de San Salvador. El lugar tiene un área de 43 manzanas de terreno y posee las etapas de piscina, zona popular, zona familiar y zona la fuente, con dos piscinas para niños y cinco estanques. Como parte de los atractivos mitológicos, y chanmichen tiene fuentes de agua cristalina como las pozas de El Cipitío. Pero si lo que usted busca es playa, el parque recreativo Costa del Sol es una excelente opción. Está situado en San Luis La Herradura, departamento de La Paz, a 65 kilómetros de San Salvador. Este cuenta con un área de 20 manzanas, en las que el parque ofrece una de las playas más hermosas y limpias de nuestro país. Además, cuenta con un manglar que puede desarrollarse de manera racional. La Costa del Sol brinda servicio de piscinas para adultos y piscinas para niños, todas en una sola área. También cuenta con un área de estacionamiento y el servicio de cabañas familiares. Acá también encontrará restaurantes, una cancha de básquetbol. Y también mencionar que cuenta con uno de los estadios de fútbol playa más modernos, en el que ha tenido lugar eventos deportivos de talla internacional. Recuerda que puedes visitar todos estos lugares, ya que el Instituto Salvadoreño de Turismo, ISTU, pone a la disposición sus buses alegres, los cuales te llevan hacia estos destinos y también otros. Consulta sus horarios en redes sociales para que puedas viajar y disfrutar estas vacaciones en los paraísos que nuestro hermoso país nos ofrece. Flor Velázquez para Este es el Salvador.